¿En qué sería diferente un gobierno tuyo del de Horacio Rodríguez Larreta o de Macri en la ciudad? Bueno, eso es, digamos, nosotros venimos de 15 años de gobierno de nuestro espacio político que Mauricio le puso innovación y creatividad a un gobierno o a un Estado de la Ciudad de Buenos Aires que verdaderamente tenía muchas dificultades y lanzó un conjunto de modernidades para la ciudad que luego Horacio las plasmó en 8 años de desarrollo, no solamente de infraestructura sino de mejoría de la seguridad, la policía. Y yo creo que lo que uno le puede agregar como complemento, como diferencial, como agregado a todo ello es, por supuesto, primero continuar ese buen gobierno, completar esa tarea que ya venían haciendo ellos pero sobre todo agregarle a eso una visión humana de la vida cotidiana y del gobierno de la cosa pública. Pablo de León va a aparecer. Apareció. ¿Qué tal, doctor Quiroz? Buenas noches. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Hace un tiempo acá contábamos que usted iba a ser candidato y las dudas eran hasta hoy, hasta esta foto que vamos a ver ahora, si Quiroz arrancaba o no arrancaba. Esto es hoy a la mañana. Usted con Horacio Rodríguez Larreta y también con María Eugenia Vidal, hasta ahora otra precandidata presidencial del PRO. Pero esa es la foto. El PRO tiene cuatro candidatos en la ciudad. Jorge Macri, Soledad Acuña, Emanuel Ferrario y usted. Y todos estos están muy curtidos en la política y usted va a tener que ir a una interna a resolver esto. ¿Cómo va a ser usted, que tiene un discurso, lo tenemos muy claro todos para la sociedad, pero digo, para pelearse o con Jorge Macri o con Soledad Acuña en ser usted el candidato del PRO? ¿Y por qué un vecino tiene que pensar que usted sea el candidato de la ciudad que gobernaron Larreta y Macri? Bueno, ahí está. En tu último comentario me parece lo más rico, ¿no? Porque yo no me voy a pelear con ningún precandidato de mi espacio. Yo lo que tengo que ser bien claro es explicarle a la sociedad por qué tomé esta decisión, explicarle a la sociedad qué mirada y qué visión de ciudad tengo y explicarle a la sociedad cómo lo voy a hacer. Y luego cada uno de los precandidatos lo tendrá que hacer. Y lo importante es lo que opinen los ciudadanos porteños, porque ellos son los que van a decidir. A mí me parece que hay mucho debate, comúnmente mucho debate de cúpulas y tenemos que entender que las sociedades progresan cuando se libera o se pone en acción la energía que tiene la comunidad y las personas. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores del desarrollo social, no indicadores por dónde hay que caminar. ¡Gracias!